Muy buenas chicos y chicas, estamos aquí otro día más en otro vídeo de Infinity Kingdom Chicos, el nuevo juego que os estoy trayendo al canal La primera parte tuvo más aceptación que la segunda Pero bueno, no pasa nada, si es un juego que estoy jugando Ya os digo, los que estáis por minifútbol no preocuparos Porque sabéis que estoy trayendo minifútbol Encima nos han traído una nueva actualización Que entra entera el 10 de junio Pero que ya están entrando cositas nuevas Y bueno, lo que voy a hacer hoy es No me he metido desde ayer que hicimos En la parte 2 de esto, vale Lo que vamos a hacer es recoger Todas las recompensas Que esto debería haberlo hecho en En offline, pero bueno Voy a recoger todo esto, como veis chavales Lo que os estaba comentando, vale No dejan de darnos recompensas y recompensas Recompensas y más Recompensas y más recompensas Y más recompensas, así que es un juego Que encima todo el rato te está incentivando Te está dando cosillas y bueno Capítulo 3 Conquista del querecimiento Vale Vamos a darle cañita Vamos a reclamar Y vamos a ver lo que tenemos que hacer hoy Vale, tenemos mejora de granja a nivel 3 Le damos ahí Le damos a mejorar Son 10 segundos Vamos a venirnos por aquí Mejora el cuartel de caballería al 3 Nos vamos directamente al caballería 20 segunditos más Vamos a contratar para ir más rapidillo Vale chicos Y os comento un poquito Porque en esta cuenta estoy en el rango 3 Pero en la granja estamos Creo que estoy llegando al nivel 14 En el cual ya me van a dar al siguiente dragón Chicos, que aquí aún no lo hemos visto Pero bueno Os lo enseñaré Igual me han petado Que no lo sé A ver Recompensas Te damos la bienvenida Bueno, estas son todas las recompensas que tenemos Así que vamos a leer y reclamar Y todo para nuestro body Así que lo que ya hemos tenido Lo borramos No nos han atacado Creo que es porque somos nobeles aún Y tenemos La cúpula, ¿vale? Mientras empecéis el juego Os ponen una cúpula La cual no os dejan que otros enemigos Os ataquen, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ir a la mejora de granja de nivel 3 Un minutito Aquí ya las cosas empiezan a tardar Un pelín más Vamos a la mejora de caballería al nivel 3 Y ya se ha completado 3 minutitos Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Vale, tenemos varias cositas Así que vamos a darle un poquito de caña, ¿vale? A estos chavales Simplemente pues es eso Tenemos minutos aquí Le damos aquí Pues se nos completaría Sin ningún tipo de problema Nos dicen que tenemos que clicar aquí Pues volvemos a clicar Recogemos esto La granja que la tenemos por aquí ¿Cuánto nos queda? Vale, vamos a subir el nivel 5 Chavales, esto es importante, ¿vale? Conforme vayan llegando os contaré Aquí nos dan los puntos de talento ¿De acuerdo? Vamos a ver los puntos de talento Nos cuentan Mira señor, ahora tienes mucha experiencia En la reconstrucción de tu territorio Y en la lucha contra Egnomos Puedes consolidar esta experiencia de navidad Específica llamadas talentos ¿Vale? Y voy a decir Creo que no estoy grabando ¡Ja! Pero sí, amigos Vale, nos metemos aquí Nos vamos a los talentos Y aquí nos explican los talentos ¿Vale? Estos son los talentos Los azules de desarrollo Estos son los militar Estos van a valerlos Para las tropas de ataque Esto pues para la recolección de materiales Y esas cositas, ¿vale? Los talentos se dividen en dos ramas Desarrollo y militar Pueden cambiar de la rama En la que te centras Según tus necesidades de estrategia ¿Vale? Tenemos uno En este caso Pues podemos elegir O este o este Vamos a probar Y aprender un talento de desarrollo Bueno, pues Eh... Si no queremos un desarrollo ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacerle caso, ¿vale? Y esto lo que hace es aumentar la velocidad De mejora de construcción Conforme vamos subiendo Pues una es un 2% Otra un 4% Otra un 6% Otra un 8% Y otra un 10% Lo que voy a hacer, chicos Es bajar un poquito el volumen Del juego, ¿vale? Porque me han dicho Que se escucha bastante alto Y tampoco quiero molestar ¿Vale? Voy a ver un momento Vale, no pasa nada Ya estoy aquí otra vez Vale, yo creo que no se va a escuchar En exceso ahora De todas formas Voy a pegarle un par de toquecitos Más para abajo ¿Vale? Lo que vamos a hacer es eso Hemos una vez cogido el talento Vamos a clicar Y aquí en la parte de abajo Pone Slaves Sitting Que es lo mismo Que un guardado, ¿vale? Le damos a guardar Y, bueno Ya tenemos el talento puesto Nos vamos para atrás Acordaros Clicamos en nuestro icono Que esto, por cierto Se puede cambiar Si queréis Yo me voy a poner aquí Pues yo qué sé Ah, este Que, que, que Bueno, es que este No se parece mucho a mí Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Se quede Sí, me quedo Este tío Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vale Pues esto, chicos Varias cositas, ¿vale? Luego esto ya Os iré explicando más ¿Vale? Vamos aquí Que tenemos Construcciones Cositas nuevas ¿Vale? Pues le damos a construir Esto se ve que no lo construimos ayer O simplemente porque hemos subido al nivel 3 ¿Vale? Aquí Vamos a empezar a construir El... Eh... No me acuerdo Pero os lo digo Almacén mejorado Vale Esto, cuanto más alto tengamos esto Más podremos almacenar aquí ¿De acuerdo? Vale Vamos a coger los puntitos Como dijimos ayer Acordaros Todos los puntitos rojos Son para reclamar ¿Vale? Todos los días tendréis puntitos rojos Casi seguro Simplemente por el inicio de sesión Ya nos pedirán puntitos rojos Vamos a terminar de construir Aserraderos Para recolectar madera Granjas Para recolectar Eh... Grano Cantera para la piedra Y luego se nos desbloquearán por aquí Otra que será para el metal ¿Vale? No me quiero adelantar tampoco Que bueno Aquí tenemos la otra cantera Y... Ahí está ¿Vale? Vamos a ir a lo que nos interesa a nosotros Mejora de granja a nivel 3 Reclamamos Campo de entrenamiento a nivel 3 Le damos aquí Es un minutito Así que... Pam Con un toquecito Tenemos... El entrenamiento a nivel 3 Lo reclamamos Nos dan unas piedras Que ya os explicaré más adelante Cómo funcionan también Derrota a cualquier unidad Nomo una sola vez ¿Vale? Vamos a ver lo que tenemos por aquí Acordad de las flotas que tenemos Podéis buscar o los Trint O los Bacan O los Rocket Cada uno dan una recompensa ¿Vale? Luego aquí tenemos dos botones Que son para buscar a los bosses Que en este caso son estos cuatro ¿Vale? Y luego por si quieres ir a recolectar Por zonas de estas Que bueno Conforme vaya pasando un poquito El tema Os lo iré explicando Vamos a buscar unos Trint De nivel 1 Vaya que casualidad Los tenemos aquí Puedes conseguir experiencia De inmortal Y equipamiento De inmortal ¿Vale? Que es lo que nos pone aquí ¿Vale? Nos pone poder recomendado Esto que quiere decir chavales Que tenéis que tener Las flotas Y... Bueno Vuestra flota Yo digo flota Porque me recuerda A los Game Pero vuestra Eh... No sé Vuestras tropas ¿Vale? Por así decirlo A este nivel O superior ¿De acuerdo? Y bueno Pues eso El equipamiento inmortal Derrotando ejércitos de tonobos Pero debes derrotar A los ejércitos más debiles Antes de desafiar a los más fuertes ¿Qué quiere decir? Que si no han matado el 2 El 4 no lo podrían matar Ni el 3 tampoco Tiene que ser 1, 2 Y una vez que hayas derrotado El 2 3, 4, 5 Y así Una vez que llegues al 5 Puedes derrotar del 5 Hacia abajo Del 5 hacia arriba No chavales Así que quedaros con eso ¿Vale? Aquí nos explican un poquito Cómo funciona Por si quiere ir a los ejércitos De los enormes Están destrozando todo Debéis enviar a tus tropas Para destruirlos Bueno Eso está explicando un poquillo ¿Vale? Así que vamos a darle ataque Acordaros que estos son Nuestros personajes Que tenemos Y bueno Tenemos que Un poder de tropa Que es de 1900 ¿Vale? Así que el otro Recordad Creo que eran 800 Atacamos No tiene que haber ningún problema Ganaremos Y se nos pondrá Aquí abajo ¿Vale? Como veis Un mensajito Clicamos el mensajito Y nos han dado Piedras De encantamiento Un casco Y una espada ¿Vale? Chavales Ahora Vamos a lo que vamos Esto lo vamos a completar Y vamos a dejar Mejorando el muro Y os voy a explicar Para que utilizamos Estas cositas ¿De acuerdo? El muro Es dos minutitos Y el castillo Me va a pedir Que necesitamos Hacer el muro Y la cantera Al nivel 3 Pues nada Subimos cantera Al nivel 1 ¿Vale? Y mirar esto Chavales Nos venimos aquí A los inmortales ¿Vale? Mi señor Por funcionar Equipo Mientras a los inmortales Los hace mucho más fuertes En el campo de batalla Vamos a comprobarlo ¿Vale? Vemos que hemos ganado Una espada Y hemos ganado Un casco Si no recuerdo mal ¿De acuerdo? Pues podríamos equipar La espada Y podríamos equipar El casco ¿Vale? Vemos que el poder De nuestro campeón Ha aumentado Y diréis Y esto que Esto es como Los campeones ¿Vale? Encontraréis Es que en este caso No recuerdo Me lo ha dicho Mi compañero esta mañana Como se llama esto Porque yo dije Comunes Y no son comunes O La cosa está en que Ya se me ha ido Vale Vamos La cosa que está En los siguientes Se me está yendo La perra Quiero deciros Tantas cosas Que se me está yendo La cosa está en lo siguiente Que igual que las almas Están en verde También están en azul Imagino que estará en morada Y en dorada ¿Vale? Yo la máxima que he encontrado En la cuenta anterior O sea En la cuenta más alta Que tengo Es la azul ¿Vale? Pero imagino que esto Irá aumentando Acordaros Tenemos un nuevo campeón Que es el flecherillo Y aquí nos dan Unas gemitas para nosotros Y salimos de aquí Vale chicos Os acordáis Que nos han dado Unas piedras verdes ¿Vale? Voy a mostrar para qué son Pero no las vamos a utilizar Ahora ¿De acuerdo? Cuando nos metemos aquí Iremos a fortalecer ¿Vale? ¿Veis que nos pide Piedras de color Verdecillas Que las hemos conseguido Derrotando a los gnomos ¿De acuerdo? ¿Qué hace si fortalecemos? Nos aumenta El ataque físico A 18,5 A 18,5 Si subiéramos la fuerza A 9,9 Y el valor crítico Aumentaría a 18,5 ¿Vale? Entonces la cosa sería Bueno, como valen dos Vamos a probarlo ¿Vale? Clicamos Y vemos que ha subido Y ahora tenemos Esos valores que teníamos Antes a la derecha Pasan a la izquierda ¿De acuerdo? Eso vale Las piedras verdes ¿De acuerdo? Tenemos esto El muro a nivel 3 Ya lo tenemos El castillo a nivel 4 Deberíamos poder subirlo ya No Cantera al 3 Esto lo vamos a pasar así Rapidito Cantera al 3 Y ahora sí que nos vamos a ir Directamente al castillo Y ¡pam! 10 minutazos 10 minutazos ¿Qué vas a decir? Tío, mini Kaiser 10 minutos ¿No vas a tener aquí? No, chicos No ¡Pam! Y aquí nos vamos a cargar otro ¿Vale? Nos van a dar la zona de fundidora Y darsena ¿Vale? Ahora os comentaremos Donde está esto La zona fundidora Es donde se va a fabricar El hierro ¿Vale? Que es lo que vamos a construir Ahora Fundidora Clicamos Volvemos a clicar Y aquí se nos va a hacer una Luego podremos tener otra Y no sé si se puede conseguir más Por ahora en el otro En la otra partida Solo tengo dos Así que Mi señor Acabo de recibir noticias Del reino Que afirman que el comercio marítimo Antiguamente entendido Por los enormes Ha sido restablecido Venimos aquí Construimos El comercio marítimo Aquí la verdad Es que nos pueden traer Varias cositas Así interesantes Al principio No sé cómo va evolucionando Yo os puedo contar un poquito Lo que llevo ya jugando En la otra cuenta Y cómo se va quedando aquí ¿Vale? Vale Se ha terminado la reparación Y bueno Aquí lo que venimos es Reclamar recompensa Nada más entrar Nos regalan cositas ¿De acuerdo? En este caso Son fragmentos de campeón Cuando lleguemos a X fragmentos de campeón Podremos desbloquear Ese campeón O podremos comprarlo Directamente O En el mercado También se pueden conseguir Bueno Eso ya lo iremos viendo ¿Vale chicos? Nos dan una 5 minutos De velocidad de pociones O sea De encantamiento Si no me equivoco Y 15 piedrazas Vale Aquí nos cuentan un poquito La historia Cada viaje necesita Una cierta cantidad de tiempo Y oro Ojo ¿Vale? De lo que vemos Aquí arriba Ya no iniciemos un viaje Podemos hacer un viaje De 3 horas De 6 O de 12 ¿Vale? Según el que elijas Pues va a tardar más Va a tardar menos Y estas recompensas Son las que te pueden venir ¿De acuerdo? Yo suelo mandar las de 12 Y las dejamos Pues que se den una vueltecita Y ya está El reino envió Recientemente a un inmortal Con un desafío De 7 días Para los señores Completa el desafío Para conseguir Varios recursos necesarios Para el desarrollo Del territorio Vale Esto es otra cosita Que nos ponen por aquí ¿Vale? Día 1 Día 2 Día 3 Lo mismo chicos Ir recogiendo Las cosas que vais haciendo Y no tiene más ¿Veis que al final Esto es como un descuento Por si os interesa Cogerlo O va a aparecer Todos los días Cada vez que entréis O va a salir el descuento Así que Armanos de paciencia Y aquí tenemos El nivel 3 completado Reclamamos Y ¡Pam! Tenemos nuestras Primeras 9 piedras De invocación Chavales Esto de ahora Lo vamos a ver Llegamos al capítulo 4 Que Como son 13 minutazos Vamos a dejar El capítulo 4 Para mañana Y lo que vamos a hacer En el capítulo 3 Es terminarlo Con una invocación De 9 ¿Vale chicos? Estos barcos Mercantes Vienen de tierras lejanas Y traen consigo Todo tipo de alimento Fresco Duncan Parece que esta noche Tus papilas gustativas Se llenarán De alegría ¿Vale? Pues aquí nos hablan Un poquito de los barcos ¿Vale? Esto ya lo hemos completado De antes Y atento Lo que conseguimos Al completar El nivel 4 Chicos Nuestro primer Huevo de dragón ¿De acuerdo? Lo mismo Acordaros Si no sabéis Más o menos Donde está ubicado Empezáis a clicar Lo que tenéis que hacer En este caso Pues es subir Uno Y subir otro Aquí entrenamos No sé si era entrenar No me fijaba Si hay 300 tropas ¿Vale? Realiza una invocación Avanzada Nos vamos a las invocaciones Y aquí Si chavales Acordaros Tenemos gratis Y las 9 En este caso Nos obligan Un poquillo Las 9 ¿Vale? Y aquí tenemos Cada 10 invocaciones Creo que son La posibilidad De que nos toque Un épico O un legendario Los legendarios Son estos De color Dorado Que en este caso No sé por qué El diamante Se ve así Pero bueno En los juegos de móviles No se ven así Solo se ven en este emulador Que no entiendo por qué Pero bueno Aquí nos dan Una Brunilda Una 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 inmortal de agua ¿Vale? Su tropa Que lleva en la caballería Y es Defensiva ¿Vale? Aquí nos ha contado un poquito Aquí tenemos Otro personaje Ojo Que al principio No me acordaba Pero nos estaban Bastantes Es cierto Y bueno Aquí tenemos Uno Que es de tipo Viento Si no me equivoco ¿Vale? Por el colorcillo Casi siempre Pues eso Es de viento Alcance Quiere decir Que pues De lejos Y su flota Favoritas Son los Arqueros Favoritas No es que sean favoritas Sino las que llevan ¿De acuerdo? Vemos que aquí nos andan Fragmentos 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 De Aníbal Barca Y bueno Pues eso chicos Aquí tenemos Otra cosita Y veis Ejecutan nueve Invocaciones Avanzadas ¿Vale? Tenemos una gratis Que la vamos a tirar También Vamos a darle aquí A saltar Nos tocan Fragmentos De Cayo Mario Y nada chicos Por aquí tenemos Cinco gratis Que las vamos a tirar También así Corriendo Vaya Dameja Saltármelo ¿Por qué? Ah vale Ahora sí Y bueno Pues solo tenemos una De las que nos ha contado Y bueno chicos Pues hasta aquí El capítulo 3 4 Ya me lía Creo que era el 3 ¿Vale? Es el 3 El que acabamos de hacer ¿Vale? Así que chicos Nos vemos Voy a empezar a grabar El 4 ¿Vale? Y así lo tenemos preparado Ya para el próximo día ¿De acuerdo? Pues muchas gracias tíos Por ver el vídeo Like, suscribiros Sé que muchos de vosotros Que estéis jugando a este juego Ya lleváis mucho más tiempo Y esto se estará aburriendo Pero bueno Yo creo que dentro de poco Podremos cambiar a la cuenta original Y ver como nos damos de palos Con las batallas Entre clanes Y eso que está muy muy guapo Yo la primera vez Que me empecé a currar Fue ayer Y la verdad Que ha sido Una experiencia bastante Bastante chula Y nada chicos Que os invito A que sigáis viendo esta serie Que espero que os guste Que os animéis a probar el juego Que no lleva mucho tiempo En escena Y seguro que se pone de moda Y nada chavales Que un abrazo desde aquí Suscribiros Like Campanita Un beso para todos Y os quiero un montón Adiós 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 Adiós